Se volvió, porque simplemente tienes que saber que es la gente Tienes que tener conocimiento de lo que viví en un barrio unido Tienes que aprender a relacionarte con la gente Y de lo presente Que nosotros mismos somos la gente ¡Me cuida la suerte! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!